Hoy vamos a aprender a hacer unos capeados perfectos. Estoy segura de que te va a encantar esta técnica. Hola, hola, ¿cómo están cocineras y cocineros felices? Efectivamente, el día de hoy les voy a compartir una técnica para que sus capeados queden perfectos. No importa qué es lo que vayas a capear, con esta técnica ten por seguro que te van a quedar perfectos. Ya en el canal había compartido una técnica anterior, pero esta créeme que te va a encantar y aunque veas que vamos a utilizar una cantidad suficiente de aceite, te va a sorprender que tu capeado va a absorber muy poquito aceite, así que acompáñame. Nuestro primer paso es preparar el aceite para cuando ya tengamos nuestra mezcla esté listo para freír nuestros capeados. Vamos a colocar un litro de aceite en esta cacerolita, es una cacerolita de hierro forjado, puedes utilizar del material que tú tengas y vamos a poner a flama baja a que se vaya calentando poco a poco. Lo importante es controlar la temperatura del aceite para que no se vaya a calentar excesivamente y que al momento que integremos nuestros capeados se nos vayan a quemar. Así que es importante que vayamos checando esta parte a flama bajita mientras preparamos nuestra mezcla para capear. Y ahora sí, vamos a preparar nuestra mezcla para capear. Vamos a utilizar 4 huevos, vamos a separar las claras de las yemas, yo me estoy auxiliando de este separador de yemas que para mí es fabuloso. Una vez que ya tengamos separadas las claras de las yemas, vamos a colocar media cucharadita de sal molida en las claras y vamos a comenzar a batir. Voy a utilizar mi batidora que es manual y vamos a comenzar con velocidad 6 para que le pongamos bastante volumen, bastante aire a estas claras y puedan tomar la forma que se le llama punto de turrón. Nos vamos a dar cuenta que están a punto de turrón cuando vemos que ya hace picos nuestra mezcla, pero también lo más importante, la prueba de fuego. Cuando le damos vuelta a nuestra mezcla y no se cae. En ese momento estamos teniendo punto de turrón. Una vez que tenemos a punto de turrón las claras batidas, entonces ahora vamos a integrar poco a poco las yemas, una a una. Vamos a batir a velocidad 1. La idea es que se integren muy bien las yemas, pero sin bajar el volumen que ya hemos logrado con las claras. La harina de trigo es bien importante para que nuestros capeados queden perfectos porque nos va a permitir retirar la humedad que tengan los alimentos que vamos a capear. En este caso estamos capeando chile jalapeño. Debemos de cubrirlo perfectamente bien. Algo que quiero que te des cuenta es que en este caso, con este capeado perfecto no necesitamos ni poner palillos ni hilo. Simplemente seguir los pasos correctos y el relleno de nuestro capeado, en este caso de este chile jalapeño, no se va a salir al momento de capear. Bien importante que quede perfectamente cubierto de harina nuestros alimentos que vamos a capear. Ya que tenemos estos alimentos perfectamente bien cubiertos de harina, que retiramos la humedad, vamos a colocar en nuestra mezcla de huevo. Algo importante también de la harina es para que la mezcla se pueda adherir perfectamente bien. Yo me estoy auxiliando de esta cucharita para cubrir perfectamente bien el chile, pero también para pescarlo del rabito, porque como son pequeñitos estos chiles, pues luego cuesta un poquito de trabajo encontrarlos entre la mezcla. Una vez que ya está bien cubierto de la mezcla, que se ve bien bonito, fíjate como un capullito, digo yo, ahora lo vamos a colocar en el aceite. Recuerda que previamente estuvimos calentando el aceite a flama baja, cuidando que no se vaya a pasar de temperatura y se nos vaya a quemar, a chamuscar nuestro capeado. Vamos a colocarlo cuidadosamente en el aceite, no lo vayas a soltar ni lo vayas a aventar, porque recuerda, el aceite está caliente y si no, podemos ocasionar un accidente. Una vez que ya está en el aceite, ahora con una cucharita vamos a empezar a aventar en la parte de arriba del capeado aceite. Esto lo que nos va a permitir es que nuestro capeado quede firme de la parte de arriba y al momento de darle la vuelta no se nos vaya a deformar ni se nos vaya a deshacer. Hay que hacerlo con cuidado, recuerda, estamos trabajando con aceite caliente. Algo importante, si tú te das cuenta, estamos utilizando un litro de aceite. Esto nos va a permitir llevar a cabo la técnica que se le llama fritura profunda, pero no está absorbiendo tantísimo aceite nuestro capeado, pero sí nos va a dar la oportunidad de que quede bien bonito, bien esponjocito. Nosotros nos vamos a dar cuenta que es momento de darle vuelta a nuestro capeado, al alimento que estamos capeando, cuando vemos que ya empieza a tomar un color doradito. Yo me voy a auxiliar de lo que se le llama una espumadora junto con una cucharita para darle vuelta. Es importante que lo hagas con cuidado porque si eres muy brusco puedes romper el capeado y lo que queremos es que tengamos capeados perfectos. En alguna ocasión te puede suceder que al momento que le das la vuelta a tu capeado igual y se regresa. ¿Por qué? Por la forma que tiene lo que estás capeando. Entonces en esos casos puedes sumergir con la palita que vayas a voltear para que quede perfectamente bien doradito tu capeado. Recuerda, la idea es que tome un color doradito bonito sin que se queme. El tiempo que va a permanecer en el aceite, el alimento que vamos a capear, nos lo va a dar justamente el color. Una vez que ya vemos que está doradito lo vamos a retirar. Yo me estoy auxiliando de esta palita que se llama espumadora y una vez que retiras es importante que lo coloques en papel absorbente para que pues ahí el aceite que haya absorbido pues se vaya a quedar ahí. Y así quedan de hermosos nuestros capeados. A mí me encanta ver qué bonito queda, queda esponjocito, queda bien cubierto. Y lo más maravilloso de todo es que te puedes dar cuenta que en ningún momento se salió el relleno y no tuvimos que utilizar ni palillos ni hilo. Y así de hermosos quedan estos capeados. Y bueno pues espero que se animen a realizar sus capeados perfectos. Y si se animan les invito a que me dejen un comentario y me digan qué tal que les preció esta técnica para capear y que queden hermosos, preciosos sus capeadas.